¡Oh Dios mío! ¡Hay un complot en contra de Zack Snyder y la Liga de la Justicia! ¡Eeeh! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Dani Raza y bienvenidos a este nuevo video de la 6 de Pasto Convención Internacional de Comic Vamos rumbo a los mil suscriptores así que, por favor, suscríbete y activa la campañita para que te lleguen la notificación de nuestros nuevos videos A la hora de ver la película de Tony Jerry en HBO Max pues los clientes de esta plataforma se dieron con la sorpresa de que podían ver dos horas de Liga de la Justicia la versión de Zack Snyder ¿Esto fue un producto de un error humano? ¿Hay un complot? ¿O yo creo que más bien era la siguiente jugada dentro de toda una estrategia publicitaria? El hecho de que se filtre una película por error humano en las redes sociales eso ha pasado ha ocurrido no solamente es porque haya sido Zack Snyder o haya un complot contra esta película le pasó a los Vengadores 5 minutos de Endgame revelando parte de la trama fueron publicados en Twitter y Disney pues movió todos los hilos para que Twitter obviamente quite ese video antes de que todo el mundo lo pudiera ver lo cual fue demasiado tarde X-Men Origins Wolverine la primera película de Guepardo también estaba disponible en DVD tú la podías comprar antes de que se estrene en cines obviamente la versión que mirabas era una versión que no tenía completados los efectos especiales entonces mirabas la pantalla verde mirabas las vainas de los cables sosteniendo a los actores y qué decir de Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith 16 mil descargas tuvo esta película antes de que se pudiera ver en cines ¿afectó eso su taquilla? claro que no fue un bombazo taquillero ese año hay casos como el The Expendables 3 la película de acción de Sylvester Stallone con todas esas grandes figuras de los 80 o Zombieland que se descargaron entre un millón a dos millones de veces en la internet antes de que se pudiera ver en cine entonces el tema del error humano no es descartable porque HBO Max aparte de filtrar Liga de la Justicia filtró todos los malditos capítulos de la última temporada de Juego de Tronos estaban disponibles antes de que salían en estreno en televisión ¿por qué? porque están en la internet están en la matriz son películas digitales que uno puede coger y publicarlas a cualquier hora la gente tiene acceso a eso que haya sido una estrategia publicitaria me inclino a pensar que es eso porque yo no saqué este video antes quería saber cuáles eran las declaraciones de HBO Max y Zack Snyder en especial frente al tema ya adivinen Zack Snyder simplemente hizo en una entrevista en vivo que le hicieron y donde le preguntaron del tema entonces él entendió que esto también permitía movilizar a los fans así lo hizo Ryan Reynolds con su película de Deadpool en la Comic Con soltaron parte de la película ¿para qué? motivar a los fans para que vayan porque Reynolds estaba jugando el cuello literalmente con esta película ahora que exista un complot como tal no no, no creo que Walter Hamada AT&T hayan invertido 90 millones de dólares para que esta película fracase es ridículo pensar que un estudio esté dispuesto a perder 90 millones de dólares más por una película ellos quieren recuperar centavo a centavo entonces necesitan que a esta película le vaya bien pero si es cierto que no es ya su prioridad lo era antes para lanzar HBO Max pero ahora con la decisión de Warner de estrenar películas tanto en cine como en plataformas Liga de la Justicia pasó a ser de segundo plano ¿por qué razón? dicen las malas lenguas que los ejecutivos no están contentos con la previsualización que vieron de la película de Snyder por eso es que no le están gastando tanta publicidad tanto bombo como debería ser no hubo un plan de lanzamiento a nivel mundial solamente era para HBO Max ahora los fans se han presionado para que la película esté disponible en diferentes salas de cine en diferentes plataformas para que la gente la pueda ver el 18 de marzo esperemos que le vaya bien y esperemos que Snyder nos calle la jeta a muchos porque si vuelve a ser carne de cañón no Dios mío que esto vaya a afectar el universo DC no porque ya hay películas que vienen en camino así que que si esto es un éxito vayan a sacar una Liga de la Justicia 2 o algo así por el estilo habrá que ver si las cifras son excelentes son demasiado buenas puede ser porque el dinero cambia muchas mentalidades pero créanme la novela que ha sido esta Liga de la Justicia es un capítulo de la Rosa de Guadalupe en serio vean cambiaron de director Ray Fisher demanda por acoso y antes es acoso no es laboral no es acoso sexual las situaciones de que salieron a pérdida con la primera parte el hecho de que la crítica no le encantó ni Batman vs Superman ni Liga de la Justicia entonces hay toda una cola por atrás para pisar la Zack Snyder pues que sencillamente uno dice quedémonos contentos con que salga esta versión obviamente uno quiere ver de nuevo a estos grandes superhéroes pero lamentablemente la forma en que se dieron las cosas no fueron la mejor ¿dónde la verás tú? ¿qué opinas de que si esto es un complot es una promoción o simplemente se les pifió? pues déjalo en la sección de comentarios quiero leer tus comentarios me he divertido muchísimo leyendo todos sus comentarios así que por favor usa esa sección y recuerda suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de nuestros nuevos videos síguenos en nuestras diferentes redes sociales en TikTok Instagram y Facebook mi nombre es Daniel Raza y nos vemos en el próximo video de la 6 de Pasto Convención Internacional de Comi Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!